¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de acuarios 4K, nuevo vídeo y hoy ha llegado el día de hablar de gambariete, de gambas y de sustratos. En este caso vamos a hacer un cambio de sustrato porque obviamente estos sustratos ya sabéis que tienen una vida útil y cuando ponemos un tomo tan finito, esa vida útil se reduce mucho. Indicadores que nos indican, vaya, la redundancia, que estos sustratos pues se agotan. ¿Cuáles serían? Bueno, pues el más claro es que la población de gambas poco a poco va decrechendo o disminuyendo, ¿vale? Y esto se debe, pues bueno, a que el sustrato lo que hace es mantener unos parámetros en el agua. Óptimo para este tipo de gambitas, ¿vale? Para carillinas en nuestro caso y cuando esos parámetros pues se agotan o llegan al fin de sus días, que lo genera este sustrato, pues ya esas gambitas pues no están tan a gusto. Por lo tanto con la población de vez en cuando tenemos bajas, dejan de criar y nosotros ya lo veníamos observando durante un tiempo y ya hemos dicho, mira, ha llegado el momento, hemos sacado un hueco, así que de momento vamos a cambiar esta tarde este de aquí de las carillinas, de las PRL y quizás este de aquí. Y así cada semana iremos haciendo pues eso, un par de cambios hasta ya completar otra vez el ciclo. Bueno, ¿cuánto lo hemos tenido más o menos esto montado? Pues aproximadamente casi un año más o menos, quizás menos, unos 100 meses más o menos creo que lo hemos tenido montado, pero es que ya ha llegado esto donde iba, así que toca cambiar el sustrato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer va a ser sifonar todo este sustrato, ¿vale? Para ello apagaremos filtros y demás y iremos sifonando con mucho cuidado de no llevarnos a las gambas. Aquí lo bueno, como ya habían dejado de criar las gambitas, no tenemos crías, por lo tanto va a ser súper fácil aspirar el sustrato sin aspirar gambas. Pero bueno, para asegurarnos de esto, aspiraremos siempre con la manguera que vaya a un balde con agua, que sea luego fácil recoger a las gambas que nos hayamos aspirado. Una vez que lo hagamos va a ser sencillo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser recoger toda esta plantita, decoración y demás. Luz, ahora pondremos otro tubo, que estos están, ya veis como están, fue un fallo quitarle la protección porque a nada que la salpica de agua estos leds se han fundido. Pero bueno, eso ya lo haremos. De momento lo que nos surge es eso, cambiar el sustrato y que las gambitas vuelvan a estar genial y de maravilla. Súper sencillo, mirad cómo lo hacemos. Esto para sifonarlo es muy simple, una manguerita y ya está. Y vamos de adelante a atrás. Como veis las gambas se van apartando, así que tampoco es mucho problema. Ya os digo, si sifonamos alguna se nos queda en el balde y simplemente es pescarla y fuera. Estamos liando una esta tarde aquí en el local del copón. Este agua al tener poco sustrato la podemos reutilizar, devolverla al acuario y así tampoco gastamos tanta agua. Además no es muy recomendable hacerle un cambio grande de agua cuando hacemos esto porque si no vamos a perder mucha cantidad de bacterias y demás historias que tampoco queremos. Aunque la columna de agua no tiene mucha bacteria, pero bueno. Pues ya veis, así poco a poco se va sifonando y es súper rápido esto. Así que nada, ahora vaciamos el balde y continuamos. Bueno, mirad, ya hemos sacado el sustrato. Hemos tardado literalmente 10 minutos y ahora están todas las gambitas por aquí. Me preguntaba un suscriptor que era lo rojo que se veía abajo del acuario. Pues simplemente en la alfombrilla que pusimos, la esterilla que pusimos abajo, sin más. Hay bastante gambitas, pero ya sí que es verdad que la población empezaba a decaer, entonces pues hemos decidido hacer esto. Ahora, para echar el sustrato nuevo, ¿cuál va a ser? Pues muy sencillo. Bueno, para Cariina, nosotros lo llevamos probando ya bastante tiempo y funciona de lujo. Es el Red Visan de Siracura y nada, nosotros lo vamos a utilizar. Mirad, esta es la marca, Red Visan de Siracura. Este, para Cariinas, es comprarlo y te olvidas. Además, esto creo que son, no sé si, 8 kilos, ahí lo pone. Y con esto tiene sustrato para poner una fina capa en muchísimos gambarios. Que solo tienes un gambario con un saco de estos, vas a tener para 4 años, porque cambiar el sustrato de esto, ya veis. Cada 10 meses lo cambias y te olvidas, no tienes que hacer mucho más. Coco está aquí echando una mano o comiendo bichitos de suelo. Bueno, pues nada, ahora vamos a echar una fina capa. Ahora sí que es verdad que estos sustratos no se pueden lavar, por lo que el agua no la va a enturbiar un poco. Pero bueno, la gamba no le va a afectar. Ya el filtro irá recogiendo esa suciedad y ya está. Tampoco la empuerca mucho, no es como otros sustratos que te deja el agua negra. Entonces, bueno, ahora simplemente he echado una capita súper fina y ya está. Esto no hay más. A ver, podéis vaciar el acuario entero y luego volver a llenarlo. Pero bueno, yo tampoco quiero andar sacando gambas y demás. Eso las estresa. Entonces ahora le echamos una fina capa y ya está. Ya veréis cómo queda. Bueno, ya lo hemos terminado. Está por aquí Coco paseando. Y nada, lo único que hemos hecho ha sido echar el sustrato. Y las gambitas, esto, vamos a ver, no les afecta en nada, ¿vale? Está el agua un poco turbia, pero esto los filtros, los prefiltros y demás, la van a limpiar en breve. Como veis, intuye las gambitas en el sustrato. Ahora simplemente rellenar el agua. Hemos perdido, pues eso, un 40% de agua más o menos. Ha sido un cambio de agua a bordo y ya está. Pero bueno, una vez al año a las gambitas incluso les viene bien. Ahora, sin más, es pasar por los demás acuariotes e irlo haciendo. Nosotros ahora vamos a hacer, pues no sé, a lo mejor este también. Y si me aburro mucho, estos dos. Pero no creo que me aburra mucho. Esto, he llamado al hipo. Tiene que ser poco a poco. El hipo, un hipo eructo más o menos. Bueno, pues ahí tenemos saco. Y ahora he sido haciendo, como veis, Coco. Coco se va paseando por todos los gambarios y las gambarietes. Está controlando que esto saca bien. Agua chocolatada. Ah, pero esto ya os digo yo que en cuestión de una hora, con los filtros, se ha limpiado genial. Voy a bajar todas las plantitas porque si no me molestaban. La cola de zorra utilizamos también mucho en los gambarios para el tema de los nitratos, que controlarlos. Ahora estamos metiendo lechuga, que absorbe bastante. Así que ya sabéis. Gambitas y nitratos no son amigos. Por lo tanto, necesitamos plantitas y cosas que absorban esos nitratos. Mirad los descartes. Madre mía. Bueno, bichos. Bueno, pues nada. Vamos a rellenar, que esto ya es súper simple. Bueno, ahora vamos a proceder con el de las TV. A ver si no tiro el móvil, que lo dejo ahí apoyado. Mirad. Vamos a... Esto es una masterclass. Disifonado. Lo que os estáis llevando hoy. Este agua ya tiene bastante más basurilla. Pues hay bastante más población de gambas. Y había un poco más de tomo. Pero bueno, tampoco es... Mucho lo que hay. Ya veis que se hace súper rápido esto, eh. Que no es que os vaya a llevar toda la tarde ni nada más. Esto en media hora, os digo que os dejáis un gambariete finiquitado. Y gastar media hora en diez meses... Pues que no está mal, eh. No está mal. Bueno, pues nada. Ahora vacío el balde, que ya se me ha... Se me ha llenado. Y sigo. Y seguimos. Me voy a pegar un trago de este agua, que es duliciosa. Apenas tiene cáncer este agua. Como veis, las gambas son un poco más listas que yo y se van apartando. Yo si fuese gamba, no me apartaría y me sifonaría entero. Pero bueno. Ellas son un poquito más inteligentes. Alguna probablemente me lleve, pero vamos. Es lo que os digo. Controlando el balde. De las PRL no me llevan ninguna. Y de estas... Es que se quedan aquí en las islitas de arena. Pero bueno. Como veis, súper rápido y súper fácil. Pues nada. Y así casi que finiquitamos otro gambariete. Ya le hemos quitado todo el sustrato. A ver si queda alguna piedrecita. No pasa ni media. Por aquí se han quedado las gambitas por el fondo, por las paredes y por todos lados. Y ahora a volver a llenar. Fácil, rápido, sencillo. Y para toda la familia. A ver. Lo que perdemos de sustrato. Toda la colonia bacteriana y demás que se queda en el sustrato. Que es bueno. Pues en parte las paredes que no limpiamos nunca. Pues ahí alberga un poquito. Entonces todo ese biofil y demás no tarda mucho en extenderse. Aún así ahora echaremos un par de productos. Que os diremos. Que vienen bastante bien para estos casos y que nosotros utilizamos. Y no va nada mal. Así que vamos a echar el sustrato. Y vemos como se queda. Por cierto. Mirad. O sea, esto literalmente 10 minutos después. Ya veis que el agua tarda muy muy poquito en aclararse. Y ya está. Ya tendríamos el acuario solucionado. Problema resuelto. Siguiente. Y una hora después. La verdad es que esto está cristalino, cristalino. Ya os digo. Con los prefiltros y demás. Se limpia rápidamente el agua. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Veis que la diferencia ya es nula. No está prácticamente. Te trae. Pues eso. Turbia el agua. Aquí el tubo hay que ponerlo bien para que tenga luz. Pero vamos. La campita de la luz. Se las trae al pairo. Aunque tengan una poquita. Le sobra. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora. Es el secreto. ¿Qué hacemos nosotros una vez que hayamos cambiado el sustrato? Para restablecer un poquito esa flora que tenía el sustrato. Por así decirlo. La capita. Bueno. Pues simplemente utilizamos dos productos. Ni más ni menos. Bueno. Por un lado utilizamos el Bacterai. Que ya sabéis que esto crea un biofil en el acuario. Y ya está. Esto con una cucharadita por acuario que echemos. Será más que suficiente. Esto lo que hace es pues eso. Crear una especie de biofil que a las gambitas pues les ayuda a tener un poquito de alimento estos primeros días. Hasta que ya se vaya creando ese biofil natural que se forma en los gambarietes. Y que a ellas tanto les gusta. Con eso sería más que suficiente. No habría que añadir otra cosa para este tema. ¿Vale? Luego tenemos también otro producto. A ver si lo tapo. Es que no puedo con una mano. Bueno. A esto se le pone así una tapita y luego la otra. Y ya está. Y por otro lado tenemos la bacteria. ¿Vale? En este caso ahora estamos utilizando con buenos resultados las de ATM. La verdad es que son cojonudas estas bacterias. Para marinos yo creo que es de lo mejorcito. Y para dulce nos está gustando también. Pues nada. Echamos la dosis que nos indica el fabricante en cada gambariete. Y ya está. Sin más. Con esto sería más que suficiente. Es que no hay que inventar mucho más. Ya os digo yo que es súper simple. Nosotros nada. Cogemos el taponcito que lleva y echamos un tapón con colmo al acuario y ya está. Si nos quedamos cortos no pasa nada y si nos quedamos largos tampoco. Tengo buenos filtros. Esto en ya os digo un par de semanitas está totalmente restablecido el equilibrio. Y las gambas lo van a empezar a notar. Ya veréis como en las próximas semanas esto se va a poner decente, decente. Bueno y nada más. Esto ya ahora es darle paciencia. Ir haciendo el resto de gambarietes. Pero vamos que esto a dos por tarde. Que tardamos más o menos una hora cada dos gambarietes. Nos los fumigamos en unas seis horitas de mantenimiento los doce acuarios. No creo que cambiamos los doce. De momento algunos los dejarémos todavía sin cambiar. Pero vamos. Esto está fino, fino. El sello calidad de acuario es 4K. Y nada más gente. Lo dejamos ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo que tenéis que hacer. Darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Dar a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y no son nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y demás historias. Y no me cansaré de repetirlo. Esto ha sido todo por hoy. Adiós.